Tenemos el privilegio de tener a Maloro Cardona, la mayoría de la gente lo conoce por su muy bien ganada reputación como gran actor colombiano pero a mi me gustaría que al final de esta conversación nos lleváramos una idea no muy conocida pero para mi juicio tanto más importante que la de actor hay algo que se llama la nueva cosa maola de oro del cine latinoamericano que es un poco lo que han encabezado los mexicanos que han hecho cine de la calidad técnica de Hollywood igualándolo incluso en algunos casos superándola pero con una capacidad narrativa muy superior y teniendo como los temas locales y los temas latinoamericanos la materia prima de su producción Manolo Cardona es para Colombia y en representación nuestra con unos enormes equipos de producción y de talento el equivalente a lo que ha logrado en México gente como Cuarón, como Iñárritu desde el punto de vista de la dirección y de la producción desde el punto de vista de la actuación del Toro, Gael, Diego Luna, etc. Buscando en Google aparece nacido en Popayán pero caleño quienes lo han visto bailar sostienen que es mucho más caleño que popayanejo ¿Cómo es la historia? Pues mira, nací en Popayán, me fui muy joven a Cali de chiquito, estaba en tercero de primaria entonces sí tengo un pan roll, la salsa y fue la ciudad que me vio crecer entonces sí, a pesar de haber nacido en Popayán me siento muy caleño ¿La aproximación a la actuación cómo sucede? Pues mira, yo era de los que cuando había una obra de teatro en el colegio siempre estaba de primero entonces, pero nunca intuí que ese hobby que estaba viviendo en el colegio y que lo veía como algo esporádico y como algo que lo hacía por gusto, pues era lo que me iba a dedicar por el resto de mi vida ¿Cómo es la Colombia de un actor y después de un productor de cine y de televisión que lo lleva a usted a salir de acá y firmar por fuera? Pues mira, lo primero es entender el contexto en Colombia estaban pasando cosas maravillosas y habían unos proyectos buenísimos estoy hablando desde Betty la Fea Café Perro Amor Tiempos Difíciles ¿Por qué diablos? O sea, sí se estaba haciendo una muy buena televisión y lo otro que hay que tener en cuenta es el contexto y es que habían dos canales no existían las plataformas no existían los medios que hoy en día tenemos y que llegan a una audiencia global era muy sectorizado entonces digamos que en esa época tener la oportunidad y que te llame una empresa en su momento como Telemundo me firme, exclusivo y un poco digamos que yo quería crecer quería vivir quería en ese momento irme a otro país que tuve la oportunidad que fue la primera vez que me fui a México donde iba por tres años y me quedé siete y en ese momento fue muy importante pero también fue muy importante darme cuenta que eso lo que me iba a llevar era a estar en un colchón de la comodidad a donde yo no quería estar que me di cuenta, gracias a Dios, muy rápido que yo lo que buscaba no era ni fama ni dinero que yo sí tenía unas convicciones y unas preguntas internas como artista que no me iban a llenar el tener este tipo de contratos el yo ser el exclusivo de esto o de lo otro y decidí renunciar decidí renunciar en un momento y dije voy a emprender mi camino que no es el fácil y en ese momento no había salido ni Netflix y en ese momento no había salido las plataformas que en este momento pues ya que hablaremos más adelante que se vuelven audiencias globales entonces fue una apuesta más interna mía por buscar el artista que yo quería ser usted se vuelve productor ¿qué es ser productor? cuando uno mira las películas se impresiona que los que más crédito se llevan son los productores a veces hay 25 productores de una misma película ¿qué es ser eso? ¿qué es en lo que usted se convirtió aparte de seguir siendo actor? mira, ser productor es estar dispuesto a apagar incendios todo el día es estar dispuesto a solucionar chicharrones en todo momento ser productor es llevar una idea desde su nacimiento hasta la pantalla es todo el proceso tienes que conseguir el dinero tienes que conseguir el talento tienes que conseguir a los directores tienes que sufrir con los egos de todos tienes que ser responsable del día a día de cada jornada de trabajo que cuando uno la cumple es como un alivio impresionante bueno, saqué el día pero también ser productores y yo creo que mi necesidad o mi inquietud por ser productor nace de querer contar historias diferentes de poder interpretar personajes que seguramente en ese momento no me estaban ofreciendo por X o Y razón pero que yo quería interpretar de la Justine vamos a ver de la justine nos vemos Gracias.